Ante las reiteradas versiones del imputado Ángel Rondón de que el ex procurador Yanalai Rodríguez supuestamente le propuso involucrar a dirigentes del PRM e incluso a la hora presidente Luis Seminader entre los supuestos beneficiarios de los sobornos millonarios, la Procuraduría aseguró este martes que desconoce la veracidad de esas versiones, mientras el propio ex titular del Ministerio Público alegó que se trata de una campaña de descrédito. El director de la PEPCA, Wilson Camacho, dijo desconocer el supuesto acuerdo. Ese acuerdo es de mi desconocimiento. En cualquier parte del mundo que el Ministerio Público hiciera una propuesta en esa naturaleza, si la hiciera de esa forma, eso constituiría un acto de perversidad. Mientras el ex procurador Yanalai Rodríguez dijo a través de un comunicado que la campaña de descrédito inició en marzo del 2017 con el objetivo de confundir a la opinión pública a través de falsas historias, pretendiendo escapar de su responsabilidad penal. El ex funcionario exhortó a los imputados y a sus abogados a presentar sus argumentos de defensa ante la justicia y no mediante fábulas y campañas de difamación en los medios de comunicación. Sobre las solicitudes de copia de cheques para demostrar aportes de campaña a candidatos, en particular del actual presidente Luis Abinader, Yanalai Rodríguez, dijo que fue desmentido, ya que en la fase de investigación el Ministerio Público cuenta con una orden de un juez y tiene acceso a las cuentas bancarias de los imputados, por ende, se hace innecesaria requerir dicha información. Indicó que a pesar de que hay nuevas autoridades, se mantienen las mismas acusaciones y el mismo expediente con más de 1.700 pruebas documentales trabajadas durante su gestión. En la audiencia de este martes, las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazaron varias objeciones presentadas por los abogados de la defensa que buscaban que no se escuchara el testimonio del aperito María del Carmen Álvarez, quien fue analista de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría. La señora María del Carmen no es testigo de absolutamente nada, porque la información que ella está brindando al tribunal es la información que ha entregado la Cámara de Comercio y Producción de esta ciudad. ¿Qué prueba eso? Bueno, que las empresas de don Ángel Rondón pagan sus impuestos. Este tribunal continuará escuchando a los testigos presentados por el Ministerio Público en la próxima audiencia, que fue fijada para el jueves 28 de enero a las 9 de la mañana. Aris Beltré, Noticias S&N. Aris Beltrán, 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 Noticias S&N. Gracias.